Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Katrin Ibero, desde Rusia con amor. Bueno, empecemos con las noticias, ¿vale? Como ya haberlo dicho en mi vídeo anterior, si no lo habéis visto, os dejo el enlace para que lo veáis. Pues sí, en el vídeo anterior os conté mi historia personal de cómo tartamudeaba antes y cuántas barreras tenía en mi cabeza que me impedían disfrutar la vida y vivir sin estrés. Por eso leí muchísimos libros psicológicos, también he participado en muchos maratones psicológicos de cómo aprender a amar a sí mismo, porque muchos de nosotros no lo hacemos de verdad. Cómo relajarme más y simplemente cómo ser la persona feliz y sostenible adentro. O sea, la persona que tiene sus principios sanos de la vida para que los demás no lo afecten con sus opiniones, etc. Por eso me ocurrió la idea, escribir un libro basado en mi propia experiencia en la vida y los conocimientos que yo obtuve en la psicología para ayudar a los demás. Entonces quiero que estéis al tanto del proceso de la escritura de mi libro y por eso os digo toda esa historia. Trabajo cada día y espero que en el fin de este mes el libro esté disponible para comprar y descargar. Estoy segura que mi libro será útil para cada persona. Y cuando todo esté listo, voy a anunciarlo en mis redes sociales. Así que seguidme aquí en YouTube. Porque la cosa interesante es que estadísticamente 85% de las personas que ven mis vídeos no estén suscritos a mi canal de YouTube. ¡Imaginaos! ¡85% no están suscritos! ¡Ay, ay, ay! Por eso quiero recordaros para que no olvidéis apretar el botón para seguir mi canal en YouTube y aún mejor activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando yo subo el vídeo nuevo. Vale, eso es todo de las noticias mías. Entonces empecemos con el tema del vídeo de hoy. Pero me parece que he olvidado algo. Sí. Vale. Soy el fuego que... Entonces, ¿qué son las calidades de un hombre que me atraen? Pero antes de empezar, quiero decir que nadie tiene que ser alguien más. Ni tampoco cambiarse para estar con cualquiera persona. Porque simplemente creo que para cada persona existe su propia media naranja. Con sus imperfecciones, que son perfectos para las imperfecciones del otro. Porque todos nosotros somos imperfectos por la naturaleza. Entonces, solo debes encontrar a alguien que te va a dar menos rabia que los demás. Vale, estoy bromeando, pero eso es verdad. Vale, la primera cosa que me atrae en un hombre es su deseo para desarrollarse tanto en su personalidad como en sus conocimientos de la vida, su trabajo o sus aficiones. Sabéis o no, pero todos nosotros desarrollamos cada día. Como cualquier otra cosa en nuestro universo. Empezando de las células nosotras hasta el movimiento de los planetas y las moléculas. Entonces, si no desarrollamos, o sea, no aprendemos nada nuevo, no ampliamos nuestros conocimientos, no tratamos de ser mejor que ayer en nuestro trabajo, nuestras relaciones o la personalidad, entonces nos degradamos. Es la ley. Siempre movemos. Pero depende de nosotros, movemos hacia adelante o hacia atrás. Y por eso para mí es una calidad importante en un hombre para que se desarrolle en cualquier cosa que le guste. No me importa qué exactamente hace el hombre en su vida. Claro que no acepto que haga algo ilegal o malo. Hablamos de las ocupaciones normales aquí. Pero si el hombre es profesional en lo que haga y siempre busca la oportunidad para mejorarse y salir adelante, eso es lo más importante para mí. Si ya empezamos a hablar de las oportunidades, me gustan los hombres que ven las oportunidades en la vida y no los obstáculos. Me parece triste cuando el hombre echa la culpa a todo el mundo, al gobierno, a las mujeres o sus padres o compañeros de trabajo. Pero no hacen nada para cambiar la situación. Pienso que podemos cambiar todo en la vida hasta que estemos vivos. Me parece genial cuando el hombre ve las oportunidades incluso en las situaciones difíciles en la vida. La otra calidad que es muy importante para mí es que el hombre sea confiable. ¿Para qué me puede sentir segura cerca de él? Para que sus palabras siempre se ajusten a sus acciones. Porque hay mucha gente que solo sabe prometer las cosas, decir las palabras lindas. Pero en realidad, cuando la necesites, no va a ayudarte. Incluso en Rusia tenemos esta frase, el hombre de su palabra, que significa que el hombre siempre hace lo que haberlo prometido y que puedes confiar en él. Para mí es muy valioso que el hombre sepa tomar la responsabilidad de su vida, sus acciones, su éxito o su fracaso. También de sus padres, sus hijos o su mujer. Quiero que me entendáis correctamente. Está absolutamente bien si el hombre no quiere ni casarse, ni tener los hijos, ni tener las relaciones. Cada persona tiene derechos para elegir su vida y vivirla de la manera más feliz para ella. Pero si el hombre ya tiene el hijo y no toma la responsabilidad de él y desaparece de la vida de su mujer dejando ella sola con el niño, eso es fatal. También es importante para mí que el hombre tenga buen corazón. En otras palabras, que trata bien a otras personas o los animales. Los hombres rudos como las mujeres rudas son los peores para mí. No importa si tienes todo el dinero del mundo pero si tratas mal a otra gente, por ejemplo a los camareros en un restaurante o a la gente que tiene el puesto de trabajo más bajo que tú o si tratas mal a los animales, eres una persona mala que no merece mi atención. Me gustan los hombres que me hacen reír y los hombres simples con quien puedo relajarme y también ser mí misma. Me gustan los hombres que no tratan de parecerse mejor que son en realidad. Y en el fin quiero decir que no importan todas esas calidades si no sientes que es la persona tuya. Tienes que sentirlo, ¿sabes? Porque en el fin lo único que es importante es cómo te sientes con esa persona. Vas a sentir que es la persona tuya por la manera que él o ella habla, ríe, hace bromas, quita el mechón de pelo de la cara, como te mira y te escucha. Deseo a todos que sean lo más felices con sus medias naranjas, que romance siempre tome parte en su vida diaria, que siempre traten de ser los mejores para su pareja. Y si todavía no haberlo encontrado a nadie, ¿pa' qué la encuentren muy pronto? Soy Katherine Ibero desde Rusia con amor. Muchas besos, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.